Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos Lo que vais a ver a continuación es como siempre, una tanda de episodios del bloque, no sé cuántas veces vais a ver esta introducción porque muchas veces solo acabo utilizando una y sin os gustos se nota, pero bueno espero que os guste, dentro de vídeo ¿Cómo han salido el glasco a todo esto? Tenemos antídoto obviamente, buenas características en verdad No, no la tengo, eso sí que sé que no lo tengo de cartín, porque ese objeto sí que lo tenía presente porque sabía lo de que estaba cambiando la vida con antídoto O sea, está por aquí eh vale, este es el mongus ah no, sigue siendo fongus aquí pensaba que eran los mongus, en verdad pensaba que eran los mongus mira, salía pinto se consigue en el metro batalla va a tomar, por culo, no voy a cogerlo ni de coña ya lo veis y no está modificado ni de coña, no voy a estar ahí farmeando puntos eh, sí, sé que se te han muerto cuatro pokers, Joaquín lo he leído ya, pero es que como habías dicho algo de tal pues pensaba que por aquí podía estar no, aquí ya hemos mirado en las hierbas de arriba vamos a tomar por su coña me estoy comiendo todas las entrenadoras posibles muy feliz, Joaquín eso es el karma por la que me liaste el otro día el karma cómo da todo a ver, pájaro usado no sé si me animo a lo mejor lo hago pero no creo que me anime no creo que me anime, sinceramente pues a ver siendo justos no creo que nos pasemos esto hoy ni de blas bueno, ¿qué he hecho? ¿puedes ir baneando a Joaquín? por petardo y por troll un par de minutitos que se lo merece que le avise que la próxima vez que me vinieron a trolear le caía baneo y no va en broma, ¿qué he hecho? porque ya te lo viste, Joaquín que no me vinieras a trolear más que ya no es suficiente me trolear hasta la última vez ahí te he visto, ¿qué he hecho? es que, ¿veis? el único mandorador que se gana el sueldo la venía el hidro que había salido venga, hidratación yo te habéis ido, Joaquín gracias que he hecho queremos meter eso, Foco un minuto de reflexión me sirve Rafa pues ¿a quién le gusta la de trolear en el editor? no sé, a mí no me gusta o sea creo que no he conocido a nadie que le guste la de trolear sinceramente hablando creo que no he conocido a nadie ¿qué hora tenemos? y 28 vale vale Agh, mortal y no tenemos otra que tenerla bueno, tenemos aquí torch vale, gracias el último Pokémon de las hierbas ¿pero qué hierbas exactamente? porque no sé ahora mismo qué hierbas te refiero o sea sé que por aquí hay más hierbas pero no sé cuáles dices vale a ver vamos a buscar las hierbas esta mujer que ya nos ha detectado más de una vez las de encima ¿estas? vale, a ver salió Drapion este es de mis Poké favoritos por cierto hablando de Poké favoritos me he dado cuenta el otro día en un directo que se pueden coger y poner emoticonos al año y medio rollo emoticonos no rollo eh iconos o sea estaba pensando en meter un icono más aparte del de de los que están puestos para suscriptores ¿sabéis? este vale terremoto bien ¿has aprendido la lección Joaquín? vale tenemos terremoto eso está muy bien eso está muy bien la verdad y bola sombra uff bola sombra renta renta y mucho a ver le vamos a quitar Jutur si pudiera aprender Dios Dator no no me voy a inmolar que hecho no pero a mi es que no me gusta nada lo reconozco no me gusta nada que hecho eh Dator no me gusta nada que a ti te guste ni pliega que me guste uff garrón ría esto me puede interesar lástima que no lo aprende nadie bueno está snarf pero no es excesivamente potente no lo aprende nadie no tengo buenas mts no hay buenas mts o sea la gente puede coger y trolar tranquilamente no es una regla simplemente que no me gusta que se me trolee o sea es como dice de carpin una vez vale te lo compro yo también me río tal dos tres ahí ya empiezas a empiezas a meterte en terreno peligroso cuatro cinco en adelante ahí ya ya puede empezar a pedir tu cabeza depende del día un waterfine un pillator me dio la primera me dio fácil normal vale vamos a por el segundo intento ya tenemos a estos evolucionados y todo eso bueno miento vamos a hacer una cosa antes de empezar el intento vamos a subirlo de nivel y después sí que lo haremos vamos a dejar todos si el mínimo es al 73 vamos a dejar al 74 a todos porque no me da cuenta del nivel de la liga lo tengo que reconocer y si me tengo que pasar para Vechis pues mira me paso así lo digo me gustaría prenderle a Efra también vuelo en verdad me gustaría bastante donde estás vuelo a ver si lo voy a intentar así una vez más que si no me monto un equipo fuera de cámara cojo el volcarona y cosas así es que tiene algo hielo tiene rayo hielo sí pero cuando me quieren trolear y me joroban no hago un fail sino que me joden la situación es peor ya pero estaba pensando en coger acrobata porque no tiene objeto sí mi intención es ir algo medio competitivo Joaquín mi intención es ir algo medio competitivo para poder hacer algo porque si no esto es demasiado difícil porque la potencia de acrobata es 55 duplicada si no hay con lo cual es 110 son 10 más de potencia y se hace en un turno son 10 más de potencia y se hace en un turno si me dice pájaro usado te lo compro que por algo lo quité la primera vez vale vamos a ponerlo y bueno chicos vamos a coger y vamos a retomar el el este después de haberse una gran pausa leveando y pillando pokés hemos conseguido evolucionar que hecho que resulta que el objeto lo tenía en la mochila al primer momento y nadie se ha dado cuenta tiene antídoto si vemos que perdemos voy a a lo mejor farme fuera de cámara para tener el para tener el objeto correspondiente de la toxispera con terremoto que le hemos ido a buscar que hace buen combo con dos de los tres pokés que tenemos de los seis pokés del tipo y vamos a intentar toda la vez más si deitor una cosa es esa otra cosa es molestar porque si molesta Roger por ejemplo la última vez que Joaquín me troleo estamos hablando de troleos para los de youtube chicos fue literalmente haciendo que no capturara una ruta porque no quería capturar una ruta pues eso sí que me molesto eso sí que me molesto y bastante o sea no pedirá a cabeza pero leñé ahora otra vez troleando pues ya le avisé que a la persona a lo mejor le hagan baneo ha sido un minuto no ha sido más y con Joaquín yo tengo buen rollo era para que simplemente hay que aprender la lección vamos a por el segundo minuto throw y shock sabemos que ese shock tiene robustez con lo cual pájaro osado ah throw que tiene agallas en verdad aquí te diría doble ataque volador y punto y ya está sabes o sea porque vale shock se queda un ps por la robustez y se activa la valla a slack vale de hecho si tenemos doble y el quecho y ahora acrobata debería de matar ah pues no los deja tocados vale bien hasta luego el carmen avalancha cuál es quecho y cuál es sergio ambos son quecho uno es quecho uno y otro es quecho tres a ver si tiro voy a tirar con ostras está joder va porque aquí lo que voy a hacer es sacar a Efra y meter termoto mato a los dos si la escora es mucho mejor en eso estoy de acuerdo el único problema es que el por cuatro de hielo que se come vale meter restura todo en cero sabíamos que tenía restura todo y que lo tiraba aquí no es nada mejor que Lando no creo ahí ya si que creo que no ahí ya si que te diría que no porque Lando prende mucho tiene la cobertura de intimidación puedes ir a más opciones pero Glace Core es un muy buen esto con el ataque de con el antidoto en un segundo porque estoy pendiente de 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 este ok ¡Gracias! 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 Eh... perdón, vamos a continuar. Eh... a ver... Tenemos a Poliwatt, le vamos a meter el acróbata... Y... le vamos a meter el acróbata de Quechua al Throck. No, somos ambos más rápidos de Itur. Somos ambos más rápidos. Menos antes éramos más rápidos, ahora no sé. Seguimos siendo más rápidos, la acróbata debería de ser one hit KO. Pues no. Pues no, resulta que no. A ver... Salgamos a Quechua. Quedan Mien Sao... Y... con Keldur. Quedan Mien Sao y con Keldur. Quedan Mien Sao y con Keldur. Quedan Mien Sao y con Keldur. Vale. Pájaro asado. Quedan Mien Sao y con Keldur. ¿Está hablando de él este? Vale, ya entiendo a lo que te refieres que he hecho. No sabía a qué tal farías. Se refiere a tu comentario. Vale, nos cargamos a ambos. Solo le queda con Keldur. Solo le queda con Keldur, ¿no? Pues ahora no lo sé. Debería Ah no, el Brilum, no había habido el Brilum Vale, vamos a meter Respiro y vamos a meter Acróbata a Brilum, que es un x4 Con el cual no lo cargamos de un golpe Y así vamos recuperando un poquito Con complejo de Venu Con complejo de Venu Buena esa Buena esa A ver, aquí voy a tirar vuelo Voy a tirar vuelo y os voy a decir por qué Mi idea es Que Ketchum se despierte, Ketchum tercero En cuanto se despierte Uy, el recurrente va a picar Que va a meter el x5 Tendrá encadenado Tiene toda la pinta de que tiene encadenado A ver Si me están haciendo este focus Con puño de naranja y demás Voy a sacar a Mike O sea, prefiero utilizar Consume si no tener que revivir La idea es intentar evitar no revivir Vale Vale El puño de naranja Lo hubiera matado Si nos hubiera despertado Hasta luego maricarme Si que la chupo algo A ver Ahora es Pájaro osado aquí Y Sofoco Porque estamos en modo Daruma Y recordemos que se cambian las características Con lo cual ahora es especial El sofoco debería matar Si no me voy a rayar Vale, bien Bien, bien Nos pasamos el primer alto mando Pasamos a Lotto Literalmente Y chicos Vamos a ir cortando por aquí Porque ya va siendo hora Lo guardo y lo dejo ahí preparado Para el siguiente Bueno chicos Hasta aquí el episodio de hoy Volver a ver si os ha gustado Si no también El apoyo siempre se agradece Suscribirse Si no estáis suscritos Campanita y la cajeta de descripción Tenéis todo como siempre Nos vemos